No volta más, pasa el domingo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡San Domingo, San Domingo! ¡San 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 Domingo! ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, muchas gracias por la permisión de mesa de nuestro coronel nacional de Madrid 2015, muchas gracias a sus equipas que acompañan aquí. Coronel Nacional, el Centro de San Domingo está aquí, de día a la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coronel Nacional, el Centro de San Domingo está aquí, de día 4 de junio. El Centro de San Domingo es el Centro de San Domingo que han sido paintjados en la condición de Luz de San Domingo. En este año, el Centro de San Domingo está en la provincia de San Domingo. Gracias por ver el video. Número 7, tú me entiendes con ustedes, ¿qué te quedó? ¿qué te quedó el menú que quedó? Le voló a un plenado que se le dé de la familia. Aquí está muy contente, está en el papel aquí. Le voló a un plenado, ¡ví a un plenado! 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 ¡Muito plenado por los plenados! ¡Ví a un plenado! 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 ¡Ví a un plen como te lloró y así me lloró y me lloró su comercio y me lloró 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 ¡Gracias! 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 para ayudar a nadie, y a nadie viene para acabar y para trabajar así. El coronario, la primera cosa que me ha preguntado, por la americana en el Cajú. No tengo que manca de conversas, y tengo que estar haciendo. Pero no me subo a ti, no me voy a contar, una campaña en el Cajú en el Cajú, que ya no tiene algo en el Cajú, me voy a terminar de atender. Que es el primer cosa. Segunda cosa, no me sé para el coronario, que la gente se aconera a la noche, que la gente se aconera alabar. La gente se aconera a la noche, que la gente se aconera alabar, que la gente se aconera alabar. Cuando noègas se aconera a nadie, que la gente se aconera a la noche. Día que es el corazón. La gente se aconera alabar. Pero si no hay más amigo, me voy a contar, te aconera, todo lo que se aconera, a vos, el primer ministro, me tengo un buen presidente, me tengo un son que yo pueda tener por el país. Es que yo te digo para serlo. Pero si a vos, el primer ministro, me sigo el presidente, y te dicen que te hayan, a nosotros ya, como ha gustado el presidente, a la página va en frito. Cuando se hace presidente, hoy en el otro, no fue el presidente, el primer ministro, suscríbete. Porque todo el mundo, si a mi falta, en la curva madre. Todo el que me falta, en la curva madre. Quien es que es pecado. Si, 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 todo es pecado. Todo el que me da, en la curva madre, en la curva madre. No, no pido, sufri. Quien es que se adianta, solo para sufri. No puedo ir a la boca, no quiero, cuando no puedo trabajar. Cuando no puedo trabajar, no quiero trabajar, porque no quiero trabajar. No quiero trabajar. Si, no quiero decir, no tengo un problema, que sea de aquí, salvo conmigo. O sea de aquí, la prescripción. Gracias.